resumen de la casa de bernarda alba obra teatral de federico garcía lorca la historia empieza en la casa de bernarda alba donde dos criadas limpian la habitación mientras hablan sobre la señora bernarda es retratada como una mujer que despierta temor y repulsione los demás bernarda es una mujer con cinco hijas destacando angustias la mayor que tiene 39 años y es hija de su primer marido aparece bernarda la protagonista con otras mujeres del pueblo que han asistido al funeral de su marido más tarde se ve como bernarda se relaciona con sus cinco hijas explica que todas deben guardar un luto de ocho años por la muerte de su padre y durante todo ese tiempo deberán vestir de negro y no relacionarse con ningún hombre una de las hijas magdalena se queja porque ella quiere casarse pero la autoridad de bernarda es más fuerte poncia una de las criadas insinúa que angustias se pasa las noches escuchando conversar a los hombres desde la ventana aquí descubrimos que bernarda no le permite casarse con ningún hombre menos aún si se trata de un campesino poncia está con las hijas de bernarda cosiendo en silencio para preparar la boda de pepe angustias esta se da cuenta de que todas sus hermanas la envidian lo que le hace comportarse de manera agresiva con ellas sin embargo poncia comenta que pepe estuvo hasta la madrugada en la ventana de adela poncia convencida de que adela está enamorada de pepe habla con ellas solas aconseja a adela que deje en paz amenaza su hermana mayor pero adela amenaza poncia dejando entrever que efectivamente la criada está en lo cierto adela además está alterada porque escucha hombres en la calle y anhela la libertad que tienen ellos en la sociedad martirio y amelia también hijas de bernarda se quedan solas martirio confiesa que también sospecha de adela y pepe porque las últimas noches escuchó ruidos bajo la ventana de la hermana entonces angustias aparece muy enfadada porque ha desaparecido su retrato de su prometido pepe acusa a sus hermanas de haberlo robado y aparece bernarda para calmar las niñas ordenando a poncia que revise las habitaciones lo encuentran en la cama de martirio que se defiende diciendo que era una broma adela celosa se enfada y martirio que se siente atacada confiesa sus sospechas sobre adela y pepe poncia y bernarda hablan a solas sobre la boda bernarda cree que angustias debe casarse cuanto antes para evitar que siga habiendo peleas entre sus hijas y poncia insinúa que todo se debe a que adela y pepe tienen un idilio a espaldas de angustias bernarda no lo cree pensando que al ser una criada tiende a la mentira angustias escucha la conversación entre su madre y poncia y dice que pepe lleva marchándose a la una de la madrugada desde hace varios días pero poncia dice que ella le escucha hasta pasadas las tres mientras tanto adela y martirio tienen una fuerte discusión ya que la primera cree que su hermana también está enamorada de pepe pero martirio sigue insistiendo que era una broma adela aprieta hasta que martirio no puede más y confiesa que efectivamente también siente algo por pepe más adelante poncia y otra criada escuchan ladrar a los perros inmediatamente después aparece adela con la excusa de que tiene sed algo que hará sospechar aún más a las criadas adela aparece para meterse en el corral seguida por martirio martirio se acerca a la puerta del corral en la que entra su hermana y la llama adela sale con el pelo despeinado y martirio celosa reconoce que está enamorada de pepe adela reconoce que es amante de pepe y martirio grita para despertar a su madre y sus hermanas llega bernarda y al ver la situación y a escuchar las explicaciones de martirio se dispone a golpear a adela con su bastón adela se lo quita por lo que bernarda colérica se marcha y vuelve con una escopeta adela que sí cree que su madre ha matado a pepe corre a su habitación y se encierra cuando consiguen abrir la puerta descubren que adela se ha suicidado y y y y y y y y